Música La Guachaba es lo mejor Verde, pintona, madura, aguachaba es lo mejor Guayabiz, 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 guayabal Aguachaba es lo mejor Súbete a comer la guayaba madura, súbete a comer Súbete a comer la guayaba madura, súbete a comer Yo tengo mi guayabal, que siempre viene cargado De una Roma sin igual, y yo vivo enamorado de ti Súbete a comer la guayaba madura, súbete a comer La guayaba madura, súbete a comer La guayaba madura, súbete a comer La guayaba y su sabor, la fuente que a mí me inspira Pa' cantar con emoción, y darle ritmo a la vida Súbete a comer la guayaba madura, súbete a comer Súbete a comer la guayaba madura, súbete a comer La guayaba y su poder, quita el mal del corazón Y me da vida el placer, dándole vida el amor, amor, amor Súbete a comer la guayaba madura, súbete a comer Súbete a comer la guayaba madura, súbete a comer Súbete a comer, súbete a comer Súbete a comer la guayaba madura, súbete a comer Alambre bello, Alejandro Súbete a comer la guayaba madura, súbete a comer Súbete a comer la guayaba madura, súbete a comer Pero que súbete a comer Súbete a comer la guayaba madura, súbete a comer Que está madurita Súbete a comer la guayaba madura, súbete a comer Que sabrosa y que rica Súbete a comer la guayaba madura, súbete a comer ¡Vamos, ya va a madurar!